Coqui, se te da la victoria al final en la categoría GT2, ese último hit ya bastante pegado al que iba liderando la carrera. Sí, sí, teníamos en este segundo hit que tuvimos la oportunidad ya de salir adelante, nos aseguramos de tener la categoría nuestra y nos fuimos a tratar de cazar a los GT1, nos faltó el de Sarabia, nos faltó un ratito más, veníamos con tiempos muy parecidos, a nosotros unas cuantas décimas un poquito mejor cuando ya empezamos después de la segunda mitad de la carrera, pero realmente el carro de Sarabia es muy bueno y él lo maneja muy bien, yo creo que tiene un triunfo merecido porque sí los tratamos de alcanzar y costó bastante, pero nosotros el carro que me dio Don Edgar no había más que manejarlo un poco y el carro excelente. No, no, no.